La producción franco-canadiense Un saco de canicas ilustra las experiencias traumáticas de dos niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El realizador canadiense Christian Duguay lleva a la pantalla por segunda vez Un saco de canicas, novela autobiográfica del escritor francés Joseph Joffaut, que ya había tenido una adaptación cinematográfica en 1975. Cuenta la odisea de dos hermanos judíos. En la París, ocupada por los nazis, con el afán de evitar la deportación, los niños deben dejar a sus padres y hermanos mayores para emprender un largo viaje hacia la zona libre. Es un relato significativo que revive una página vergonzosa de la historia moderna como lo es la Segunda Guerra Mundial y la persecución del pueblo judío. Lo hace desde la perspectiva de dos inocentes obligados a luchar por sobrevivir, ocultando además su identidad y religión. Las experiencias traumáticas de los pequeños protagonistas son ilustradas de manera atenta y puntual, con cierto esmero formal y una extraña falta de profundidad emocional. El argumento supone una alternancia de sentimientos sobrecogedores de tensión, incertidumbre, esperanza y conmoción, pero en su gran mayoría los eventos carecen de fuerza dramática. No se enfoca cómo crece y evoluciona la relación entre los hermanitos a lo largo del camino, ni se saca mayor provecho de un material que abarca conceptos como la injusticia y la pérdida. Un saco de canicas es una realización digna que recomiendo con algunas reservas. Calificación 6.